Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo ver el tiempo que gastas en Instagram, es decir, todo el tiempo que pasas dentro de Instagram. Esto funciona del mismo modo ya sea que estéis utilizando un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Veréis que es muy sencillo. Una vez estemos dentro de Instagram nos iremos a nuestro perfil, abajo a la derecha, y ahora pulsaremos encima de las tres rayas que aparecen arriba a la derecha. Ahora pulsaremos encima de tu actividad. Ahora deslizaremos hacia abajo. Y como veis ya encontramos un menú que se llama tiempo gastado. Y aquí veremos una media de toda la semana. Y luego si pulsamos encima de los días podremos ver los diferentes minutos que hemos pasado dentro de la aplicación. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier pregunta lo dejáis en los comentarios. Hasta luego, gracias.